Un café con sal Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar ¿Qué puedes contar conmigo? Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Deteniendo hacernos creer Que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño No venga por aquí En silencio voy a construir De una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedan los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar ¿Qué puedes contar conmigo? ¿Qué puedes contar conmigo? ¿Qué puedes contar conmigo para siempre? No puedo evitar Lucharte de menos mientras das La mano a mi tiempo y te das Lo siento que quiero verte Verte y pienso Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar ¿Qué puedes contar conmigo? ¿Qué puedes contar conmigo? ¿Qué puedes contar conmigo? ¿Qué puedes contar conmigo? Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti